Don Vasco de Quiroga sigue presente en los michoacanos y a través de las manifestaciones de cariño me doy cuenta de ello. Fueron las palabras del alcalde de Madrigal de las Altas Torres, Rufino Rodríguez Domínguez. Leve una gratísima sorpresa de ver esta viveza con que ustedes viven y sienten todavía este personaje acá en esta tierra. Y de lo cual me alegré mucho y por eso he vuelto de nuevo ya en este caso por tercera, en tercera vez. Por eso, porque aquí en este lugar se siente, se ve a través de estas manifestaciones externas el cariño y respeto que todavía hoy tienen ustedes a la figura de este gran hombre. Como presidente municipal de la Villa Natal de Don Vasco, Madrigal de las Altas Torres, me siento muy honrado por las distinciones que me hacen en estos momentos y lo agradezco de corazón. Pues sé que a través de mi persona quieren ustedes mostrar un poco de ese agradecimiento y respeto que a él tienen ustedes. Además, agregó que en las tres ocasiones que ha visitado este municipio siempre ha sido bien recibido. Como he dicho antes, he visitado Uruapan ya en varias ocasiones. Cuando gobernaban partidos políticos distintos y en todos los casos he recibido, he sido recibido con la misma calurosa y generosa amistad. Nunca se me ha preguntado previamente en qué partido político militaba. La figura de Don Vasco nos ha transmitido una ideología que nos une a todos. La de su humanismo y entrega a los demás. La defensa del ser humano y sus libertades básicas frente a la opresión de los poderosos, de la rapiña de la gente sin escrúpulos ni respeto por los derechos de los demás. Este pensamiento a ideales de Don Vasco los han mantenido ustedes vivos porque siguen honrando su figura, si cabe, aún más hoy día. Y es que en la actualidad, la defensa de los ideales de justicia, libertad, respeto de los derechos mínimos del ser humano, alimentación, sanidad, educación, sigue siendo necesaria en nuestro mundo actual. Es posible que se haya mejorado con relación a 450 años atrás, pero apoyándose en la figura de Don Vasco, ustedes tienen el guía que les indica el camino a seguir. El camino por el que seguir avanzando para conseguir mejorar la convivencia y las condiciones de vida de todos los ciudadanos, en especial de los más débiles. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.